Nadie como tu siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tu sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estas tan lejos y yo estoy tan solo Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo Nadie como tu soña entre mis brazos y muere despacio al sentir mis manos Nadie como tu desnuda mi cama, se entrega y me ama cuando nos amamos Pero estas tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar el sabor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Nadie como tu me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando terminamos Nadie como tu me ayuda a seguir, me ayuda a vivir cuando despertamos Pero estas tan lejos y mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que te siento a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para recordar el olor a ti Gracias por ver el video.